mi próximo invitado es carlos raúl sánchez que phd y magister en ciencia política y lo interesante de carlos raúl en conversaciones con kiko recientemente fue una bueno dos grandes amigos pero además una conversación muy inteligente porque el carlos raúl plantea hace el planteamiento un poco de la historia de cómo ha sido el cambio de poder y el poder en venezuela y le da una importancia única a el ensayo que fue el llamado pacto de punto fijo que verdaderamente fue el que nos sostuvo en democracia hasta prácticamente la intolerancia del momento actual qué significa y cuál es el alcance de ese pacto de punto fijo hoy en día en la venezuela que tenemos tan separada tan dividida tan que cualquier opinión eriza la piel del contrario entonces me gustaría que calor raúl que nos dieras explicará cuál fue el alcance del pacto punto fijo y segundo lo que tú estás sugiriendo para el momento actual de venezuela y gracias por atender a la entrevista calor bueno muchísimas gracias leopoldo por la entrevista también pero miren atención a dos cosas uno a la experiencia en los que evolucionaron el sistema autoritario a la democracia de ahí de la experiencia de esos países uno extrae conclusiones para aplicar al caso venezolano y la segunda es que tenemos ya 25 años mucho más que el gobierno de pinochet tenemos 25 años de fracasos consecutivos en la lucha contra este contra el gobierno de la revolución bolivariano entonces la conclusión que que yo saco es que si examinamos los ejemplos ejemplos paradigmáticos de los procesos de transición yo citaba con quico los casos de polonia de chile de nicaragua y de chico y de polonia tú ves que la el cambio se hace posible porque hay un entendimiento entre las fuerzas de la oposición y las fuerzas del gobierno que se expresa en una especie de gobierno provisional en el caso de nicaragua usted acuerda que violeta chamorro nombró la defensa nada menos que el hermano de daniel ortega en el caso de polonia bueno la posibilidad del cambio se da no sólo por la fuerza desplegada por el papa y por el presidente de los eeuu sino además porque hay un entendimiento entre ella ruselki y valesa en el caso bueno varios otros casos que mencioné por ejemplo el chileno la el entendimiento entre el paticio orwin y pinochet que le hizo que las fuerzas democráticas aceptarán que fuera pinochet el jefe del ejército por mucho tiempo entonces yo lo que proponía en relación con el pacto de puntos fijos que lo mencioné el tan denostado pacto de puntos fijos es que el betancur que vivió en el año 48 como caldera y jovito villalba conspiraron y derrocaron al gobierno democrático bueno lejos de tomar venganza contra ellos los incorpora alianza del pacto de puntos fijos los compromete con la estabilidad del proceso democrático bueno y así se pudo desarrollar pudimos desarrollar 40 años de vida civilizada en venezuela yo le sugería a maría colina aunque se puede parecer como exceso tales subiendo cosas a alguien que no te ha pedido sugerencia se dice que alejando alejando magno y sol y que hizo asesina para un general que está dando consejo que notaba que no había pedido pero yo me atreví en el caso en este caso a sugerirle a maría colina que como ella anda con esa es con ese estigma de radical de furiosa desde que tiene tuvo 25 años llamando a no votar y de un momento a otro cambio que haga un con un esfuerzo estilo olvin o estilo valesa y entonces se convierta ella en la banderada de un proceso de aquietamiento de tranquilización y estabilización del país que cese la 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 actitud confrontacional y se convierta en la en quien prohíje una especie de nuevo pacto de punto fijo por un lado para estabilizar la economía del país sabemos que maduro quiere hacer cambios económicos los comenzó pero no lo dejan en su propio partido entonces convertir ella a su fuerza porque ella se convirtió en la jefa de eso que se llamó el 4 indiscutiblemente eso fue el 92 por ciento de los votos ella es jefa de un sector esencial de la oposición entonces llame ella al país a un proceso de estabilización económica y social y además complementada con con que ella misma vida cese de sanciones cese de presiones internacionales contra venezuela pese cese de la de la amenaza de encarcelamiento o de juicio a nicolás maduro que lo hace que se aferre aún más al gobierno al alcalá que además que que se se aleje más la posibilidad de que llegue a un entendimiento con con la oposición pues no tenga alguna alguna utilidad bien tenemos que hacer un corte pero lo que tú estás señalando a es que evidentemente ella es la líder de la oposición venezolana ella quedó va a ser la candidata presidencial y que debe mostrar posibilidades de entendimiento con la gente cercana a quienes hoy en día están en miraflores que la única forma de que podamos tener un futuro cercano estable y duradero es en base a un diálogo de las dos fuerzas políticas más grandes en venezuela que el proceso de exclusión no nos lleva a ningún lado y esa es más o menos entiendo tu tesis y si nos vamos a los ejemplos que hoy en día tenemos por ejemplo cuando venezuela enfrentó el problema del esequivo con guiana que después dejo chávez a un lado que tenía toda la unión del país político para ese entonces y cuando venezuela tuvo que enfrentar la guerrilla y los intentos de golpe de derecha había un un consenso político para seguir caminando por la democracia esa es la idea de lo que tú nos estás tratando de decir carlos raúl te entendí bien bueno yo lo que es decir digamos que el introdicto de lo que del planteamiento conduce lo siguiente eso eso de lo que va a conducir lo que va a conducir me lo vas a decir porque tengo que hacer el corte de reglamentario y al regreso venimos con carlos raúl sánchez un poco mira pero yo no me llamo sánchez acuérdate que yo me llamo hernández sí chico y yo no sé por qué yo la quedaré con sánchez perdóname carlos raúl la productora me dice dígale que fui yo que me equivoqué no 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 breve pausa el programa en vivo y además entre dos amigos adelante pero mantiene un buen nada